Dígamelo, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Necesito saberlo. Tranquilícese, por favor. Necesito hacer otro tipo de estudios para determinar a qué otros órganos ha extendido este cáncer. ¿Cómo me has hecho reír? ¿En serio? ¿No pasas a tomarme un café? No, 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 Pati. Me encantaría disfrutar un rato más de tu compañía. Pero es tarde y no quiero ser inoportuno. No fueras como... ¿Se ofrece algo? ¿Pasa algo? No, nada en especial. ¿Por qué? No, no, por nada. Me extrañó que verte llegar con Saúl. ¿Necesitas hablar conmigo por algo del trabajo? Ah, no, no, Elena. Solamente vine a traer a Pati. Hasta mañana, Pati. Hasta mañana, Saúl. Gracias. Buenas noches, Elena. Buenas noches. ¿Pasa algo? ¿Querías hablar con él? No, no, no. No, este... Ya me contó que vuelves a trabajar con él. Sí, sí, sí. Pero qué bien que se tomó la molestia de traerte a casa. Ay, así como que molestia, no creo. Hasta me invitó a cenar a un restaurante francés. Oye, ahora vamos a tener mucho cuidado, sobre todo en la escuela. ¿Está bien? Entonces voy a tener que llamarte otra vez, profesor Hierro. No, no. Hablarte de usted. No, no, de usted no. Sebastián me gusta. Ah, y también... También. Debes tener mucho cuidado cuando me llames por teléfono, al celular. Recuerda que mi celular es para ciegos. Y si me dejas un mensaje, se escucha. Y muy fuerte. No se lee. Es una pena que algo tan bonito lo tengamos que mantener a escondidas. Pero así va a ser. Para no afectarte a ti, ¿sí? Es que, Renata, no solamente soy yo, sino también eres tú. Y es que a tu papá no le va a gustar nada nuestra relación y va a ser todo lo posible por separarnos. Eso tengo por seguro. Sí, pero yo no voy a dejar que mi papá con su amor no se pare ni nada. ¿No? Y a Wecho tampoco le va a gustar mucho enterarse, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? ¿Precisamente? ¿Ves? ¿No te a todo te molesta? Sí, precisamente... Precisamente por eso. Porque nuestra relación afecta a muchas, a muchas personas. Debemos de mantenerlo en secreto. Solamente tú y yo. Nadie más. Tú y yo. ¿Sí? ¿Quién lo sabe? Tú y yo. ¿Quién lo es? Tú y yo. Se me olvidó decirte algo. ¿Qué? Te amo. ¡Me dijo que me ama! ¡Los besamos! Fue mejor que en mis sueños, Lore. Pero no me mates. Espérate, espérate. Qué bueno, qué gusto, pero... Pero todo eso que habías dicho de lo voy a dejar para... No, 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 se lo intenté decir. Se lo dije. Es más, se lo dije. Pero él tampoco pudo dejar de enamorarse de mí. Entonces, te acústico. ¡Qué bueno! Oye, espérate. ¿Y qué sigue? ¿Van a andar a escondidas? Pues sí, por un rato tenemos que andar a escondidas. Él sabe que te lo iba a decir. Entonces, solo sabemos tú y yo y el abuelo. Entonces, no puedes decir nada. ¡Ay, ya lo vi! ¡Oh, apareció el anillo! Ay, sí me lo dio Angelito. Muchas gracias, Saúl. Está precioso, está divino. Precioso para una mujer preciosa. Sí, está lindo. Pero no, no puedo aceptarlo. ¿Pero por qué no? Saúl, vengo de una relación donde hubo viajes, anillos, pieles. Tuve todo lo que quise, pero... Pero menos amor. Y yo estoy buscando amor. Pati, ¿pero a ti quién te dijo que yo no...? ¡Ay, te esperé tanto tiempo! ¡Tanto tiempo esperándote! ¡Suéltame! ¡Te amo! ¡Suéltame! ¡Te amo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Por quién me tomas, eh? Pati, Pati, discúlpame. Por favor, Pati. Búscate a tu secretaria porque yo no pienso volver a trabajar contigo. ¡Protó! ¡Oh! ¡Pati! ¡Pati! ¡Eh! ¡Bienvenido! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito que ya llegó! ¡Me extrañaba! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenido! Lo amo mucho, 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 mucho. Profe. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido,ping! ¡Bienvenido! 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 Gracias, don Ignacio. No sé cómo lo logró, pero mi hijo regresó con una fuerza interior como nunca había visto a Sebastián. No, yo no fui hija, no. Cuando él tomó la decisión de volver, ahí liberó todos sus conflictos. Algo más tuvo que haber pasado. Bueno, yo le sugerí que se enfrentara a la vida porque nadie sabe si la tiene comprado. Sospecho, don Ignacio, que usted hizo algo más por Sebastián, pero no importa lo que sea, no importa. Lo importante es que mi hijo está bien y yo voy a quedar eternamente agradecida con usted, don Ignacio. Eternamente. Nunca lo había visto en la tumba de mi madre. ¿Qué quiere? ¿Qué está buscando aquí? ¿Qué hacías en la tumba de mi madre? Un buenos días. ¿Y quieres que te informe lo que hago? Siempre le traigo flores a tu madre. ¿Qué tanto hablabas? ¿Qué le decías? Cosas que no te interesan. Y recuerda, Hierro, antes que tu madre fue mi esposo. Fui muy egoísta contigo. Muy egoísta. Me diste lo mejor de mi vida. Mis hijos. Y aunque me cueste mucho trabajo relacionarme con Angelito, en especial con Hierro. Hierro, el guardián de tu recuerdo. Si vieras qué hermoso están nuestros nietos. Sandy es igualita. Igualita a ti cuando nos conocimos. Olivia, me quedé con ganas de decirte tantas cosas. Pero fundamentalmente que me perdones. Estés donde estés, perdóname. Y espérame. Si sientes todavía ese amor que nunca me negaste, espérame. Porque creo que pronto estaré cerca de ti. Y... ¿Ya tiene mis resultados? Sí. Dígame lo que tenga que decirme, doctor. No le tengo buenas noticias. Dígamelo. ¿Cuánto tiempo tengo de vida? Necesito saberlo. Tranquilícese, por favor. Necesito hacer otro tipo de estudios para determinar a qué otros órganos se ha extendido este cáncer. Tecleo. 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 CC por Antarctica Films Argentina